¿Qué pasó? ¡Háblame! Hace unas semanas, mis carnalitos, sale minero y no manches, qué rico sea, me refiero a Moe, el alemán, me hicieron un reto. Lalo, de la ruta de la ganacha, también haz este reto, por favor. Eso quiero ver. El reto consistía en probar los tacos calientes de mi natal ciudad mezahualcóyotl. Y garnacheros, aquí estoy para cumplir ese reto. Y no vengo solo, porque me acompaña la bestia, el juez de hierro, Don Álvaro. Vamos a ver si Don Álvaro está listo para este reto. ¿Estás listo, pa? ¿Listo? ¿Cuántos te vas a echar? Pues voy a empezar con dos y... ¿Sí, el reto son diez? Bueno, pues, de dos en dos. Ah, de dos en dos. No voy a comer los diez juntos. ¿Qué tanto te gusta el picante? Yo me comía, cuando mocajeteaba salsa, 69 chiles con un tomate y chile de árbol, ¿eh? Así hacíamos la salsa. Olvídalo, mate. Eso nunca pasó. Para las tripitas en el comar, es más, un ajito, los chiles tostados en el comar, se molía, ya que se molía se le echaba solo un tomate. ¿Y ya? ¿Y vas? ¿Con tripitas? No, no, con tripitas. Esos sí eran tacos. Bien picaditas, mira. Tortillas recién hechecitas y papa. Y un chingo de agua. Pues como ya han pasado los años, mi estómago ya está sentido. Voy a empezar con dos. Siento que aguanto dos. Pues lo voy a irme de dos en dos. La verdad, yo los voy a hacer bien sinceros. Yo no soy de esos. Los he hecho varias veces, pero yo no me siento capaz de lograr este reto. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? O sea, ni ninguno de otros picanos. Me vas a rastar. Me vas a rajar. Yo me he rajado siempre. ¿Con eso se te quito hasta la gripe? Pues ojalá. La gripe y hasta la solitaria. ¡Baila, bala! Vean, aquí es el puesto. Es de Don Nacho, pero ahorita están sus hijos, Don Ramón. ¿Y cómo se llama usted, señorita? Y Marta, Don Ramón y Marta. Hay de cabeza y de suadero, papá. Y allá el hermano Juan es el que está a la orden de qué tiene, Ramón? Suadero, longanizo y campechanos. Bueno, yo quiero empezar con él. Tranquilo, no vas a decir buenas noches. ¡Ah, buenas noches! Hombre, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, tranquila. ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto en conocerlos. Exacto. Yo sé que aquí me han platicado por ahí la gente que vende unos tacos muy sabrosos. Que es que muy picosos. Mira, primero vámonos a echarnos uno y uno. Suadero y cabeza, pero de la fría. Vamos a empezar ahí. Y ya después nos vamos entrándole más chingos, ¿no? Eso me parece bien. ¿Te parece bien, papá? Me parece bien, señorita. Vamos a probarlo primero y ya después vamos a sensibilizar el paladar. Exacto. Y después ya le entramos con fe. Exactamente. Ándale. ¿Cuánto puedes tú comer? Yo no aguanté ni uno. Yo me eché de la salsa, pero me eché bastante. Y no, así pica bien, cabrón. ¿Ni un taco? No. El que sí ya has hecho uno es mi papá. ¿Tu papá sí? Sí, y él sí ya has hecho un caliente y... ¿Comocionado? ¡Hala, comocionado, eh! Pero él sí le da el duro a lo picante. Oye, ¿tú crees que la gente se puede hacer daño si come muchos calientes? Ay, sí. ¿Qué es la fría? Yo creo que sí te hace daño. ¿Tú cuándo se pudiste comer? Ni uno. ¿Ni uno tampoco? No, pica mucho. Mi jefe, esa cara de sufrimiento, ¿por qué debe algo a cópelos? Nada. Como si nada. ¿Cuándo se comió? Cinco. ¿Calientes? No más uno, pero porque ya es noche. Pero si fuera de día. Va como diez calientes. Es roja, enloqueciste. Así es bueno para el picante usted. Sí, ¿verdad? Oye, de cero a diez, ¿qué tanto cree que piquen? Para mí como un ocho. ¡Ándala, ché! No, es bravo tu jefe. Se sube el chile, si se hace más subido el chile en la noche. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque como mucho chile. Orale, no, pues que le salga bien al baño. Sí. Que del salto. El programa es la entrada. ¿Cómo? El programa es la entrada, la salida. De cero a diez, ¿qué tanto piquen de cómo? Pues la que no pica ya le llega el diez. ¡A la madre! Sí, no. Yo con la otra no puedo. ¿Cuántos calientes has comido? Uno. Con uno tuve. No manches. Y la que no pica, sí está. ¿Y le sufriste a la salida? Pregúntala al retrete. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Entonces, esta es la fría, ¿verdad? Sí. No hay fría. ¿No hay fría? No, ya que se huele a fría. Sí. Y no nos queda caliente. Ahí, rásquele para probarla, no sé si... ¿Cómo? Ahí está, como de que no. Muy bien. Vean. Hay dos tipos de salsa en este lugar. La fría y la caliente. Ahorita vamos a probar la fría, que dicen que es la que no pica. Bueno, es lo que dicen. Lo que dicen. Yo, ni limoncito primero. Primero un limoncito, porque dicen que... A los de cabeza primero limoncito. Yo, a los de cabeza primero sal, porque como se está cociendo a baño maría, realmente la sal se le cae. Entonces, para darle sabor al de cabeza, siempre lo he dicho, primero sal. Le voy a hacer caso. Vale. A ver, Dalito, le voy a hacer caso, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Salecita ya le puse. Salecita ya le puse. Pues mira, el taco chiquito. ¿Cuánto vale el taco, Ramón? 10 pesos. 10 pesos el taco. ¿Y cuánto? 10 pesos el taco. Écheme los 10 de una vez. Écheme los 10 de una vez. Miren, mira. Ah. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Gracias. ¿Está bien? Sí, está picante. Esta es la fría y sí está picante, de una vez les digo. El chile de árbol, ¿no? Ay, mamá, que yo ya me estoy rajando, pero ya me está calando la muela. Pero, ¿cuál muela? Ya me acordé. Ya ni muelas tiene. Un nuevo lugar donde el hambre calmar. Paquito chiquito, doble tortilla. Gordito. Bien. ¿Tiene buen sabor? Yo le puedo decir que es el sabor de barrio. Es el sabor que tienes ahí de tu casa, conocido, que sabes que no te va a quedar mal. Es el sabor del taco. Buena salsa. Está rica. Creo que así me picó al principio muchísimo más. Y ahora ya tiene muy buen sabor. Está rica. Bien. Bueno, porque yo también he dicho que un taco que la salsa no pica, pues como que no. No, el taco no te sabe. Fíjate que yo no creo eso, fíjate. Yo sí creo. Yo soy muy salsero. O sea, hay una frase muy popular que dice, el taco que no pica no es taco, para mí no. ¿Por qué? Porque para mí las tres cosas más importantes de un taco son las tortillas, la carne y la salsa. Todas tienen que tener muy buena calidad. La salsa no tiene que picar demasiado, porque si no, ya no vas a disfrutar ni la tortilla ni la carne. No vas a estar enchilado. Entonces, eso va a hacer que no disfrutes totalmente el taco. Yo creo que tiene que haber un balance entre lo picoso y el sabor. Pero mira, hay personas que sí les gusta enchilarse primero para seguir comiendo. Totalmente de acuerdo. Cada persona es distinta. Hay gente que viene a que comer los calientes. Yo prefiero el sabor. Pongan en los comentarios qué prefieren. Tacos picosos o tacos con mucho sabor. Pobre tacos con más balance en el taco. A lo mejor les gusta media dulce, porque aquí sabemos de muchos paladares. O sea, no todos podemos comer lo mismo que yo y tú. Correcto. Pongan en los comentarios. Cero a diez, ¿qué tan picantes son estos tacos? Ay, pues, mucho. ¿Cuántos han comido calientes? Ay, no, llego a poquito nada más. ¿Pero sí se ha comido un caliente? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Como cinco. Ay, no, ¿cómo crees, señora? Sí. ¿Y su baño sigue intacto? Pues, ya ni me fijo. ¿Qué tan picantes son esos tacos? ¿Me gustan? No, ¿qué tan picantes son estos? No los he probado apenas. Hoy mi hijo me trajo. Él es el que sí los conoce. Ah, su hijo es el que sí. Es el conocedor tuyo y... Bueno, entonces, después de que se ha hecho un caliente, regresamos con usted. Sí, está bien. Vale. Mi carnal, además de tener mal gusto en el fútbol... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, carnal? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tan picantes son estos tacos? Como escuché, es la primera vez que venimos. Ah, yo también nunca los he probado. Sí, he visto todos los videos que han subido de acá. Ok. Apenas voy a ver qué tal. Bueno, vamos a que se ha hecho un caliente y ahorita regresamos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué tal, mi carnal? ¿Cómo te echaste? Me comí tres nada más. ¿Calientes? Dos calientes y uno frío. Ándale, y te veo pleno, ¿eh? Pues es que el primero me dijeron que no le echaron limón. Le eché limón y no me picó tanto. Ok. Ya el segundo así ya. Un poquito, un poquito así. O sea, ¿no crees tú que son tan picos o sí le entro chido? Sí le entro chido al picante y son de uno al diez, un nueve, cinco. Órale, muy bien, muy bien. Pero sí estuvo, bueno, lo recomiendo. Eso. ¿Qué se nos rajó al final? Yo sí ya. Ya dijo. Hay que cuidarse, pero están sabrosos los tacos, ¿eh? Pero calientes no. Calientes no. No, ¿qué dijo? Yo sí le sacate. Tienes mi respeto, Stark. Saquito de sudadero doradito por la plancha, ¿eh? Por lo que veo. Diez pesitos. Chiquitos, chiquitos, pero vale la pena. Chiquitos. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Como que con la salsita de esta fría. Se combina muy bien. Se combina muy bien. Este te voy a decir que no sabe nada más al puro sabor del aceite con que lo frieron. Nada más, porque la carne no tiene mucho sabor. Está muy insípido. Pero digo, no hay más. Diez pesitos va a decir más. Diez pesitos. No hay más, dice además. Pero digo, no hay más. Ya nos comimos dos de fríos. Dos fríos. ¿Qué te parece si ya empezamos con un caliente? Un caliente me parece muy bien. Pero de cabeza. De cabeza. Estamos listos, Ramón. Ahora sí, Ramón, viene el de cabeza, pero que esté rico para ponerle. De cabeza, pero que esté caliente. El de cabeza, pero que esté caliente. ¿Nosotros nos matamos o tú nos matas? No, la mano aquí está. Gracias. Ah, tu mano es la que le pone la salsa. Ah, no, así no se vale. ¿Y come salsa usted? Así no se vale. Miren, algo bonito que le pasó es que justo le preguntó si come salsa usted. Porque es muy importante, porque, miren, hacer este tipo de retos puede ser muy emocionante, muy divertido, ver cómo la gente se está, pues, enchilando. Pero, de verdad, tengan mucho cuidado, porque demasiado picante puede hasta perforar tu estómago. Esto, neta, háganlo con mucha precaución. Vayan sintiendo sus niveles y toda la cosa. De hecho, ustedes van a ver próximamente, la verdad no tengo idea, cómo Ale Minero se acabó el aguachile más picante del mundo. Eso, para mí, ha sido lo más picante que he probado en mi vida. Y estuvo tan fuerte la experiencia, que inclusive Don Pedro, que es de allá, de La Misteriosa, me escribió diciendo, oye, la Ale Minero está bien, porque aquí en mi negocio yo ya lo veía muy mal. Y le escribí a Ale y toda la cosa, por favor, ante todo muy bien. Pero, inclusive, él también dijo así de, no manches, no me puedo estar arriesgando tanto por un contenido. A ustedes tampoco lo hagan, de verdad, de todo corazón, no lo hagan, porque sí puede ser muy peligroso para tu estómago. No, y sí que tengan precaución, porque se pudieron ahogar en el primer bocado. Bueno. Y pueden subirnos las consecuencias. Entonces, si no comen salsa, llévense la colabrilla. O no le pongan salsa, nada más poquito. Una cumbia. Una cumbia, llévense una cumbia, miren. Ya lo dijo Ramón. Una cumbia, ¿cuál le recomiendas, Ramón? La cumbia. Yo quiero morir. Yo quiero morir. Buena cumbia. Con el de cabeza caliente. Vámonos con el que cabeza caliente. Ok, eso lo vamos a dar. Ay, que Dios me agarre con malzado. Con el que le va a picar más es la cebolla. Vámonos, vean. Justo nos acaban de decir que ese es el normalito. Usted está joven. Yo estoy joven, pues más o menos. ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Normal? No, vamos a ver el caliente. A ver, ¿cómo es el caliente? Nada más para... No. ¡Amonos! A la papá, por favor. ¿Ese taco ya lleva limón o ese taco ya lleva limón? ¿Ya llevan limón? Sí. Ah, caracas. Aquí Juanito es este... ¿Quién es Juanito? Para empezar. Juan. Ah, Juanito allá atrás. ¿Es Juan el de atrás? Ya. No, Dios, perdón. No, 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 el de atrás no. Ahora sí que Diosito me agarre con pesado. Nos agarre. Ah, ¿también así? Sí, claro, ve el mío cuánto tanto tiene, ve la diferencia. No, no, a ti ya, ahorita ya Satanás ya te agarró. Oye, nada más por las puras semillitas, ¿qué chile crees que es? Pues yo creo que es chile de árbol. Ajá. O puede ser cascabel. Ok. O chile canica. Ok. Son chiles picosos. Pues son los que tienen más semilla porque el morita no tiene tanta semilla y no sale rojo. Es correcto. Pero vamos a ver qué sabor tiene. Vamos a ver qué sabor tiene, hombre. Híjole pa. Ay, qué... No, 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 no vas a aguantar. Así como que le hace falta salecita. Fíjense que el picante no es inmediato, ¿eh? Es gradualmente, es poco a poco, poco a poco. Ya lo estoy sintiendo yo en la... en el paladar, en la lengua. Yo me estoy sintiendo desde el final de mi placa para acá. Ja, ja, en tu placa. No sé por qué de atrás para adelante, ¿eh? Sí, de atrás. Como que del paladar cuando bajas el taco se regresa. Y de hecho es chistoso porque va creciendo el ardor conforme va pasando el tiempo, ¿eh? Va aumentando, ¿eh? Algo que también les digo. Justo le dimos una mordida. O sea, ¿a qué te supo la carne? Pues, este... ¿Por qué? La carne me supo como insipida, ¿se era porque no le puse sal? ¿A nada? ¿A nada? No sabe a nada la carne porque es demasiado el picante que logra ese efecto. A que tú no tengas el sabor de la carne. Es por eso que a mí no me gusta lo picante. ¿Y el primer taco, cómo sabía mejor? Más rico con la... con la... Con la fría. Exacto. O sea, se te corrió el picor por todo lo que es el paladar. Pues, síguele. Ay, güey. Pues, ni modo. Este reto son 10 tacos. Si no... Si lo logras, no pagas. ¿Y si no? Pues, pagas. Ah. Pero también dentro de las cláusulas... Es que no puedes tomar agua, no puedes tomar nada, ¿verdad? No hay tiempo límite. Entonces, puedes estar aquí desde las 3 de la tarde... Hasta las 11 de la noche. No, no, ya me quiero ir a dormir. No, ya mejor así, síguele. Síguele, pues. Cómale. Ahora que lo probaste, ¿qué chiles crees que sean? Guajillo. ¿Guajillo? Perdura guajillo. Perdura del chile, picoso, el puya que le llaman. Ajá, el chiquito. Eso sí tiene. Ok. De árbol. Árbol tiene. Árbol seguro. Sí, pero también debe tener... Pero tú, mira, nos dijeron que estaban como tatemados. ¿Tú los sientes tatemados? No, yo no lo siento. No, no mucho. Yo no lo siento. Ya que voy a sentir ahorita que ya tengo acá arriba lo picoso, pero no, no. Yo siento que el tatemado o el asado se siente a la hora que lo pruebo. Ajá. Y no puede quedar rojo. Exacto. Porque cambia el color a un tono más tostadito, más rojo. Pero puede ser hervido. Puede ser hervido. Puede ser hervido. No, pero el hervido le quitas también el picante. No, porque lo vas a moler con toda el agüita. Solamente la tienes que dejar el... Sí, con toda el agüita, correcto. Cuando lo pones a hervir, se va toda la licuadora. No, pero hay que tener, para quitar el picante, lo hierve, le quita el agua y ya después lo... No le quita el agua para que pique. Por eso, pero si no quieres que pique. Ah, bueno, si no quieres que pique mucho, pues le quitas el agua. Exacto. Porque ahí ya está concentrado. Exactamente. Ahí ya está concentrado el picante. Pero con qué? Con jitomate nada. No. No, jitomate no tiene. ¿Cebolla? Puede que tenga cebolla. Para mejor ajo. Puede que tenga ajo. Ajo, ajo sí tiene. Esto sí tiene ajo, no sé. No, ya dijeron que no, fíjate. ¿No tiene ajo? No. Pero tampoco no tiene ajo. Pero cebollita sí. Tampoco tiene cebolla. Ay, Dios. Yogo, estás fallando aquí en mi juez. ¿Especies? Tampoco. No, no sabe nada de especies, papá. Ya está inventando mi juez de hierro, Aurel. Nada. Nada de eso. Entonces, a puro valor mexicano. Eso. A puro valor mexicano. A puro valor mexicano. Yo estoy sudando, eh. Échate otro. Ay, hijo de mi vida. Póngame otro, póngame otro. Otra vez. Écheme la misma receta, doctor. A ver, Moreno, la misma receta, por favor. Yo sí, pueden ver. Bienvenidos, buenas noches. Ponganiza, campechanos. Aquí se sufre. No se comen. Ni le digas. No, lo seguimos. ¿A dónde vamos, o qué? Ay, perdón. Ah, yo dije, lo seguimos de aquí a dónde, o qué. ¿Cómo hay bares? Ya estoy, va. Eso. Vamos al mustar. ¿Al mustar? ¿Ves? Sí, mi que, pues sí sabe. Sí. Saludos a toda la gente de Ciudad Necesa que esté viendo esto y saben dónde es el mustar. Tú sí eres un conocedor de carne. Mario no sabe. Mario no sabe. ¿Dónde queda eso? No. Ramón, Ramón sabe. ¿Tú sabes dónde queda el mustar, Ramón? Me han platicado. ¿Más o menos sabes por dónde o no? Sí. Ah, sí sabe, sí sabe. Ay, por ahí está. Él no ha entrado. Él, él, él. Se te quita lo estresado. Ándale. ¿Y eso quién se lo dijo? Uno que fue, ya sabes. Ah, un amigo. No manches, 10 de estos. ¿Cuál patrón? Yo creo que se muere uno. Yo creo que se muere uno, ¿eh? No, sí, la verdad, digo, sí. Algo bien importante. Ni un muerto nos ha reclamado aquí. Los tíos y calientes son garantía. 55 años nos respaldan. Ahí está. Para que vean que... Ah, pues que se van a levantar de la... Ya parece que los veo formados aquí. Me morí por tus tacos. Yo ya estoy a tortillita, ¿eh? No es el caliente está. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Qué pasó? Háblame. Ah, no me hablan. No, yo creo que se lo ponía la caliente. No puede. Ah, ya frío baja la intensidad del... Ya está muy caliente. Ay, creo que se me atrapó la tijada. No, se va a la tortura. ¿Qué pasó? Pensé que estaba en el mundo el papá. Ay, Dios mío. Cuéntame, ¿estás bien? Es que se me pasó por otro lado. Creo que se fue para el pulmón. ¿Para el pulmón? ¿Cómo se va a ir para el pulmón? No, me equivoco. Mira, que te voy a llevar tu taquito. Ay, pedo. Buenas noches, bienvenidas. Otro. Échame otro. No, otra para tu... ¿Una tortillita? No, mejor eso me lo he hecho en el taco. No, no, otro taco no. Vean las consecuencias. Yo con uno, miren cómo estoy. Y eso que mi papá fue, ahora sí que, templado. Ay, Dios. Así ya no más, mira. Ahorita toda la gente me va a estar comentando, Lalo, por eso no lleves a tu papá a sufrir. Él fue el que me dijo, yo te acompaño, ¿eh? Nomás quiero decir. Ay, güey. No necesitas hacer un agua. Tengo la cabeza caliente. Oiga, y si viene uno bien borracho, y si come uno de esos, ¿se le baja la borrachera? Y si le llega el rumor a su mujer, y usted anda tomando, y viene aquí y se echa los calientes, tenga la seguridad de llegar en juicio a su casa. No, sí se lo creo. Le da a entender que hay mucho picoso afuera. No, sí se lo... No, yo me rajo. La verdad, están sabrosos, y yo sí como picoso, pero a este extremo, ahí le fallo. No, yo ahí no llego. Ahí agarró los servicios médicos. Ah, bueno. Michelada. Michelada. Me la calí. Una discutida. Fue una falta que me la pueda tomar. No, 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 es Michelada, es agua de limón, agua de limón. Tómale. Miren, yo he visto a mi papá llorar, creo que una o dos veces en mi vida, esta es la tercera vez que he visto llorar a mi papá, y una fue cuando falleció mi abuelo Pancho, así a ese nivel mi papá no llora. Hijo de mi vida, con el agua está peor el azúcar. Entonces déjame, traíte otra cosa. No, con eso no. Espérate, pues. Pero, ¿quién me manda? No, si el muero no tiene la culpa, yo. Servicios médicos, déjame una vuelta ahora. Pues qué chile le pone, qué chile le pone, no, 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 es chile ese que va haciendo explosión, o sea, no sé. Pregúntale a la señorita, ya díganos qué chile le va a poner, qué chile le pone. No, es receto de... Y la chino, que no le echamos ajo, no lleva cebolla, no lleva cocimento, y la chino a varios, que no le voy a hacer goles. Ajá, y la chino a tres. A tres chiles, ahí está, pues ya lo sabes. Tres chiles de lo que dijo mi papá, si no sabes cuáles, regresen al video, y ahí vean cuáles chiles, y ahí hagan sus apuestas. Pónganle en los comentarios qué chiles creen que usan en esa salsa caliente, ¿así se llama caliente va? Caliente, sí. ¿Taco no? ¿Crees que se le quite? Yo se lo quito los chiles en segundos. ¿Cómo se lo quite Ramón? No tiene nada. ¿Una tortilla? No es una grosería, por favor, cómase lo más rápido que pueda. A ver, a ver si la armadura puede. Mira, acompáñalo por favor. A ver. Ay, que lo caliente pica. No está dura. No, está bien caliente. Y pica más. Yo creo que van a tener que tener servicio médico. Mi vida, no manches, es que así pica un montón. Ya hablaré a tu mamá, porque ya no voy a llegar. Vamos a hablarle a mi mamá. Vamos a ver si mamá nos contesta en esta llamada de despedida de mi papá. Hola. Mamá. Hijo. Oye, estoy aquí con mi papá en los tacos de los calientes. ¿Dónde es eso? Aquí en esa, aquí por la Tepozanes. ¿Tacos de los calientes? No, no, no. Tacos fríos y calientes de don Nacho. Ah. Y mi papá está bien enchilado y dice que quiere, que te llamáramos porque se quiere despedir de ti. Que ya no sabe si va a llegar. Ay, Dios mío. A ver, dile. ¿Qué le dirías? Ya este, ya ve preparando mi testamento porque yo creo que ya no llego. No, pues se lo tiene que preparar el juez. Esta noche yo creo que no voy a dormir, voy a hacer a puro hielo. No, no vas a dormir tu mamá de tanto, de tantas idas al baño. No, y aparte que me tiene que comer lienzos de agua, de agua fría en la frente. Porque siento hasta acá arriba. ¿Cómo es tanto chile? Pues es que no es que comas y era el reto. Bueno, dile unas palabras de amor y mamá para despedirte. Ay, mi amor, te quiero mucho, pero ya me voy. Ya me voy a la casa. Oye, mami nada más te quería, te quería despedirse de ti, papá. Tengo lágrimas de ahorita, después hasta que llegue a la casa. Adiós, te quiero. Ay, ay madre. Pues sí, sí, esa cosita sí baja. Sí la tortilla. Sí bajó, ¿eh? Sí baja. Sí, la verdad, sí baja. Sientes que te quema y pica más, pero no, sí, sí bajó. No, no, y dejes de eso, dejes de eso, de lo picante, se va para arriba. Bueno, yo al menos acá lo siento, acá siento caliente esta parte de aquí. Hay una doctora aquí, doctora, no hay doctora, venga doctora. Sí. Déjame, déjame, te digo de todas maneras que está muy picante, la verdad, está muy picante, está muy fuerte el reto. La gente, máximo respeto a toda la gente que se coma 10 tacos de los calientes, la verdad, sí es una locura, pero si les gusta, pues este lugar está, está para ustedes, está hecho para ustedes. Eso sí, si no sienten que la pueden, hasta ahí, o sea, no lo hagan nada más por hacerlo. Y déjame te digo que, aún así, el, el aguachile más picante del mundo es un poco más picante. Ese todavía es, a la madre, está también, o igual y a la par, por ahí, está igual de picante. Últimas palabras que quieras decir, papá. Pues ya no te puedo decir nada, hermano, porque ya me aplacaste, ya me quedé aquí sentado, desmayado, pero ahorita me duelen las placas, me duele la encía, me duele el paladar, no, la verdad es que no sé ni qué siento, ya no siento ni mis manitas, ni mis patitas. ¿Qué tan picosan estos placos? Están bien picosas. ¿Eh? Picosas. ¿Cuándo te has comido lo máximo? No, cuatro, cinco. ¿Pero calientes? Calientes. ¿Y al otro día vienes? No, yo no las tomo bastante, ya, morí, que diga. Están chingones, frutas es chingones. Oye, ¿se escucha mucho tu papá cuando come muchos calientes en la noche? Sí. La tracatera ahí. Ya nos exhibiste. 0 a 10, ¿qué tan picantes son estos tacos? La caliente, unos nueve. ¿Nueve? ¿Cuántos has comido? No, nada más tres. ¿Calientes? Calientes, nada más tres. ¿Y cómo estás? Ah, si te arde el... ¿Qué te digo? ¿Sí? ¿Y por qué los sigues comiendo si te arde el...? Estamos ricos, estamos ricos. Sí. Sí, los recomiendo, estamos ricos. Chido. La segunda, Fábile. Ya quedó. Se borra. No, lo vamos a dejar ahí. Pero es puro, Cosarré. Lo vamos a dejar ahí. Aquí el buen Ramón le quería mandar unos saludos a sus hijos. Pero fue una mentira porque... Esas palabras que dijeron era la verdadera... Ahora vamos a la mentira. Pues aquí estamos trabajando, siempre pensando en la familia y siempre de todo corazón a mis pequeños, mis niños, mis tres pequeñitos, López Nájera. Solamente son los apellidos que valen y los nombres, pues yo lo sé. Ahí estamos mis hijos, ¿eh? ¿Qué tal le quedó la mentira bien, ¿no? Televisa, si necesitan un actor, aquí está Ramón. Aquí estamos, ¿eh? Luego nos aventamos unos churros buenos. Don Ramón, cuénteme la historia de Don Nacho y por qué esa salsa. Don Nacho fue el fundador. Mi papá, la señora María Auxilio y Don Nacho fueron los fundadores de este negocio. Estamos hablando que tiene como cerca de 55 años más o menos aquí ya trabajando. Ellos iniciaron con los fríos y calientes en aquellos años. No había chamba, no sabían qué hacer y dedicaban a vender taquitos. Los fríos y calientes tardaron un poco en conseguir la salsa, esa receta. Mi papá era una persona de campo, como lo ven, ahí están las fotos. Pues fue el éxito, fue el éxito de hasta hoy en día seguir en la tradición de los fríos y calientes. Y pues tenemos aquí lo que es cabecita, Solero Longaniza, Campechanos y los fundadores son papá y mamá. Y en este caso pues aquí está la patrona que es mi hermana y su servidor. Oye, y Don Nacho, ¿de dónde son ustedes? De Michoacán. ¿De qué parte? Cerca de Morelia. ¿Y a qué vinieron? ¿Cómo llegaron en esa? Pues yo pienso que la circunstancia, de cierta manera, el campo siempre ha sido pesado. Y en aquel entonces mi papá y mi mamá ya tenían cuatro hermanos mayores y ya no podían, ya era insuficiente lo del campo y decidieron venirse a la ciudad. Pero al venirse a la ciudad pensaban que iba a ser algo más fácil y resulta que no, resulta que llegaron y la sufrieron. Pero al final del camino después de unos años empezaron con los tacos y pues parece que fue el éxito de ellos. Oye, y ahora sí, la receta de la salsa caliente, ¿qué lleva? Es esa receta. Para apuntarla. Esa receta es familiar, es muy fácil de hacerla, nada más se le echa al vaso de la licuadora y se le apuche el botoncito y se muele como es y irá. Así es bien fácil. Así cualquiera, ya con eso. Mañana lo hago yo. Sí, ya con eso. Pero le deja que amachine, que lee. Sí, sí, que en temano ahorita está la que pica la fría y la caliente. A ver, platícame eso, ¿cómo es la diferencia de la fría y la caliente? La salsa fría es la que no pica y la caliente es la que es picosa completamente. ¿Y de qué consiste el reto? Antes mi papá lo tenía cinco, cinco eran gratis, te comías cinco y a los que te querías comer eran gratis. Ahorita son diez porque cinco cualquiera se los come. ¿Cualquiera? Cualquiera se come cinco. ¿Y diez? ¿Cuántos? Diez, pues de cincuenta, cinco, ocho, diez personas. O sea que el mexicano no está hecho de picante y eso es gracioso para nosotros. Estamos aquí en la calle 6 de la colonia Esperanza en la avenida Chimaruacán entre Tepozanes y Kennedy. Nuestro horario está muy accesible, abrimos de tres y media a diez y media hasta once y media de la noche. Descansamos nada más los puros lunes de fin de mes, trabajamos todos los días. Aquí está Ira, aquí está el fundador, don Nacho. Ahí tiene el teléfono, para que hay gente que viene de lejos pueda hablarnos, saber que estamos trabajando. ¡A la mío! ¡A la vau! ¡A la bim bom ba! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ra, ra, ra! No se puso nervioso. Es nervioso. Siempre se pone nervioso, ¿eh, Ramón? Ramón, pues yo me lo llevo. Vámonos, papá. Vámonos ya, vente. Vámonos ya. Vámonos. Gracias, Martita, gracias, Ramón. Hasta luego. Gracias, con permiso. Ahí, chequenle al jefe, por favor, van a hacer un masaje. Ahorita le voy a dar lo que sea, lo que necesite. No, ya en buena onda, ¿qué te parecieron esos tacos, papá? Están sabrosos, pero lo que no me gustó es la tarsa. La verdad que está muy picosa. La fría está bien, como para venir a comer. Y aún así pica, pero la otra, no, la otra es la muerte. Sí, la verdad, lo que dice mi papá, es correcto. Y no aprecias lo que te comes, la verdad. Nomás comes por comer sin saber que estás comiendo. Totalmente de acuerdo, ya lo dije yo en el mismo video. Pues miren, si a ustedes les gustan los retos picosos, este es un gran reto, este es un gran lugar. Todo depende de ustedes, garnacheros, qué es lo que les guste. Y pónganlo en los comentarios si les gusta más el placer de lo sabroso de los tacos o que sí pique machín. Ya ven que también hay mucha gente que prueba su masculinidad a través de qué tanto picante come, pues este es uno de esos lugares donde pueden probar qué tan machitos son. Bueno, yo creo que el más hombre, el más hombre, aquí llora. No manches, yo creo que sí, el que sea. Sí, sí. Cuídense mucho, recuerden, todas las redes sociales de La Ruta de la Garnacha, Instagram, TikTok, hacemos contenido exclusivo, sigan el canal de mi papá, Don Álvaro y nosotros nos vemos en otro capítulo más recorriendo este hermoso país. Adiós, jefe. Adiós, saludos a mi jefa. Hoy no le llevamos nada, vamos a llevarle algo, de veras. Vamos a llevarle algo. Recuerden, y perdóname, entrologo, por esa vida gorda, mamá, ahora sí te vamos a llevar algo. Neta que por este tipo de cosas es que amo mucho Ciudad Neza. Vean nada más qué bonito timbre, chequen. Para su mejor atención toque el pollo. Y aparte es metalero, ¿verdad? Tu pollo. Metalero. Aprieta el pollo. Aprieta el pollo. Ahora sí que aprieta el pollo. Para mejor atención. Lo que. Quiere tu credencial garnachera en tiendafoodie.mx donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más de más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnachera en México y Estados Unidos. La credencial garnachera.